Para todas las mujeres que se acercan a nosotros con la intención de la cibarrón No sabes cuánto me duele saber que no fuiste sin ser Que al final lo fuiste que dijiste que eras que no valió la pena entregarte tanto amor No sabes cuánto me cuesta que no me volgas ayer Que a veces espadas devoraste de mi corazón, qué dolor y qué tristeza Saber que fuiste tú quien rompió todas las promesas En esta historia tú serás quien lleve el cargo de conciencia ¿Por qué no me amaste de verdad? ¿Por qué no fuiste sincera? En cambio yo te di mi amor a manos llenas, te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar, nunca fue con la intención de lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste vida, me pegaste donde duele más A sangre fría y sin razón, me lastimaste y me mataste una ilusión Tal vez yo te hice mil heridas sin intención En cambio tú apuntaste al corazón ¡Ay no va! Se la sabe En cambio yo te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar Nunca fue con la intención de lastimar del corazón En cambio tú no tuviste vida Me pegaste donde duele más Me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas sin intención Y en cambio tú juntaste al corazón En cambio yo te di mi amor a manos llenas Te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar Nunca fue con la intención de lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste vida Me pegaste donde duele más A sangre fría y sin razón Me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas sin intención En cambio tú juntaste al corazón